Para Víctor Manuel, el Pato Chávez, líder del panismo capitalino, ya estaba más que cantado que el trife, confirmaría el triunfo logrado por Samantel Gutiérrez en la pasada elección municipal del domingo 2 de junio al asegurar que los morenos no tenían argumentos para echar para atrás la elección tal y como lo pretendían hacer. Nosotros estábamos dentro de todo, sabíamos que iban a resolver a favor, prácticamente pues como ustedes saben ya se viene también lo que es la parte del proceso de transición que en próximas fechas pues ya el alcalde estará dando a conocer, en este caso las fechas en que viene ya el proceso de transición, la entrega de recepción y al igual de que pues estará él nombrando a una comisión que estará conformada alrededor por 5 o 6 integrantes del ayuntamiento, los cuales van a estar en ese proceso de transición y en ese proceso de entrega y en este caso la candidata electa que es Samanta estará también nombrando a un grupo de los que van a ocupar el ayuntamiento para poder recibir pues lo que es esa entrega de recepción. ¿Y están muy seguros que iba a salir a favor de ustedes esta resolución? En lo particular yo sí estaba muy seguro de que iba a salir, realmente sí fue una elección muy competida, sí hubo estilos y jaloneos, yo creo que ha sido una de las elecciones más, vamos a decir, entre cosas más sucias, entre donde se han pegado con todos los candidatos, pero sin embargo yo sí estaba muy confiado que todo iba a salir a favor y pues bueno la ventaja sí fue considerable y por eso también había esa confianza. Gracias.